Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a estar hablando un poco de anatomía de cortezas. Para eso vamos a hacer un poco de repaso de la anatomía de los tallos, cómo se disponen los distintos tejidos en el tallo. Y ahí vamos a entender un poco qué tejidos pueden formar parte de una corteza. Y vamos a ver cómo son esas cortezas, qué distintos tipos hay, qué particularidades pueden presentar. Para terminar con algunos ejemplos de algunas cortezas de interés alimenticio o medicinal. Que luego también veremos en el práctico. Bueno, primero que nada es importante recordar cuáles son los órganos de las plantas. Los órganos de las cormofitas siempre van a ser estos tres. Las raíces, los tallos y las hojas. Y luego lo que vamos a tener son estructuras que están formadas por uno o varios de estos órganos. Como es el caso de las flores, el caso de los frutos y el caso de las semillas. Que vamos a ver en la segunda parte del curso. Bueno, los tallos presentan distintas etapas de crecimiento. Todas las plantas van a tener lo que es el crecimiento primario. Que es cuando se diferencian los primeros tejidos de la planta. A partir de células que se generan por mitosis en los meristemas. Y algunas plantas van a presentar luego en el tiempo. Lo que es el crecimiento secundario. Que es lo que les permite crecer en espesor. Pero no todas las plantas van a tener este tipo de crecimiento. Y lo podemos dividir de la siguiente manera. Tenemos el grupo de las gimnospermas. Que es el de los pinos, los cedros, las araucarias. Donde todas tienen crecimiento secundario. Esto es esperable si uno ve el tallo de cualquiera de sus árboles. Son tallos muy gruesos. Lo mismo ocurre con varias de sus raíces. Lo cual está íntimamente ligado a que presentan crecimiento secundario. Dentro de las angiospermas, las plantas con flor. Vamos a tener algunas que presentan crecimiento secundario. Como es el caso de las eudicotiledonias. Algunas presentando un poquito de crecimiento secundario. Como pasa con las que son herbáceas. Y otras que pueden presentar considerable crecimiento secundario. Como es el caso de los árboles con flores. Dentro de las angiospermas tenemos a las monocotiledonias. Es ese grupo representativo de los pastos, de los cereales. Que no presentan crecimiento secundario. Estas plantas van a transcurrir todo su ciclo. Con los tejidos primarios. Los tejidos que se diferencian desde el comienzo de su crecimiento. Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción? Bueno, porque vamos a ver que las cortezas por definición. Solo están en plantas que presentan crecimiento secundario. Entonces, siempre que estemos pensando en una corteza, vamos a estar pensando o en una gimnosperma o en una eudicotiledonia. Nunca vamos a estar hablando de la corteza de un pasto. ¿Sí? O de una planta de trigo o de maíz. ¿Bien? Entonces, este crecimiento secundario que va a aparecer luego en la planta y que es el que les va a permitir aumentar su tamaño en espesor. Va a ocurrir a través de dos meristemas, que son meristemas secundarios, justamente porque aparecen después y porque permiten este crecimiento posterior. ¿Qué van a ser estos dos? El cambio en vascular y el cambio en suberoso o felógeno. ¿Sí? Son dos calificativos para el mismo meristema. Y ahora vamos a ver un poco dónde aparecen, cuándo aparecen y cómo aparecen. Entonces, acá tenemos lo que sería un tallo de una planta herbácea, donde por ahora solo ha habido crecimiento primario. Estamos viendo los tejidos primarios de la planta. Entonces, analizando un poco las zonas y los tejidos que tenemos, acá en la parte central tenemos lo que es la zona de la médula. Es esta zona que queda delimitada por los tejidos vasculares, por el silema y el floema. Que médula es como se le llama solamente a la zona. El tejido que está ahí generalmente es parenquima de relleno. ¿Sí? Puede aparecer alguna estructura secretora o algo así, pero comúnmente es parenquima de relleno. Luego vamos a tener el tejido vascular dispuesto así en asecitos vasculares discontinuos. Entonces vamos a tener siempre el silema hacia adentro, acá representado en este color verde, y el floema hacia afuera, pintado como en un rosadito. Siempre están acompañándose el uno al otro, digamos. Entre medio de los dos van a quedar algunas células meristemáticas, células con capacidad de dividirse, que proceden del meristema primario que dio origen a las células del silema y el floema. Este meristema primario es el que se conoce como procambium. ¿Sí? Lo menciono porque después nos va a interesar, cuando estemos hablando de crecimiento secundario, porque va a estar participando de algo que nos va a importar. Luego, entre lo que sería el floema primario y la epidermis, que es el tejido más externo, tenemos esta zona, que es lo que se conoce como zona del córtex. Distinto de corteza, no confundan, zona del córtex. Acá principalmente lo que va a haber va a ser parenquima de relleno, pero pueden aparecer otros tejidos primarios. Los que podemos encontrar van a ser el parenquima de relleno, el esclerénquima, que es ese tejido de sostén. Puede haber fibras por acá, o puede incluso haber alguna esclereida. Colénquima, que es el que aparece subepidérmico, generalmente es otro tejido de sostén, pero no tan rígido como el esclerénquima. Y podemos encontrar algunos elementos secretores. A veces hay algún canal por acá, o hay algún idioblasto, secretor. Entonces van a ser, el córtex es la zona comprendida por todos esos tejidos que se encuentran entre el floema y la epidermis. Cuando aparece el crecimiento secundario, lo más común es que estos tejidos de a poco van a ir siendo reemplazados por otros. Depende de cuánto crecimiento secundario tenga esa planta a lo largo de su ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo primero que va a pasar a una planta que tiene crecimiento secundario? Bueno, el primer meristema secundario que va a aparecer es el cambium vascular. El cambium vascular siempre aparece de esta manera, como un anillo continuo entre los haces de silema y de floema. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cuáles son las células que dan origen a este cambium vascular? Bueno, algunas van a ser las células de ese procambium que quedaba entre el silema primario y el floema primario, ya que ya son células meristemáticas de por sí. Entonces, ahora van a retomar esa actividad de división activa y de una forma mucho más exacerbada. Pero, como les digo, el cambium vascular en realidad forma un anillo continuo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entre medio de los haces de silema y floema primarios, yo no tengo procambium. En esta zona yo no tengo procambium. Entonces, las células que ahí van a completar el anillo del cambium vascular son justamente las del parénchima de relleno que están acá. ¿Cómo es que ocurre eso? Bueno, las plantas tienen una capacidad, las células vegetales tienen una capacidad que es la que se conoce como totipotencialidad. Totipotencialidad quiere decir que una célula que ya está diferenciada en una célula de algún tejido puede ir hacia atrás en su diferenciación. O sea, lo que sería desdiferenciarse para retomar su actividad meristemática. ¿Qué quiere decir eso? Una célula que se había diferenciado de una célula parenquimática va a dejar de cumplir sus funciones como célula parenquimática y va a retomar esa actividad de meristema que alguna vez tuvo. Ahora su función va a ser la de hacer mitosis. Entonces, cualquier célula vegetal puede retomar su actividad meristemática o cualquier célula vegetal puede desdiferenciarse, puede volver hacia atrás en su desarrollo para volver a su forma meristemática. No. Las células que pueden hacer eso son las que están vivas y a la vez tienen núcleo. Como hemos hablado, no todas las células vegetales en su madurez están vivas y tienen núcleo. Algunas cumplen con esa condición. Justamente las células del parenquima sí están vivas en su madurez y sí tienen núcleo. Bien. Entonces, ahí se va a formar ese cambio invascular que va a empezar a generar un número bastante más grande de células conductoras formando silema secundario hacia adentro y phloema secundario hacia afuera. Entonces, lo que va a ocurrir es esto. Teníamos el tallo de crecimiento primario de una planta herbácea que empieza con su crecimiento secundario. Entonces, aparece el cambio invascular. Aparecen un montón de células que se diferencian luego en células del silema secundario hacia adentro. Acá quedan desplazadas esas células que eran del silema primario que se empiezan a compactar en el centro. La médula cada vez se compacta más. Y también se genera phloema secundario hacia afuera del cambio invascular. Y las células que eran del phloema primario también van siendo compactadas hacia afuera. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a comentar un poco del phloema secundario porque como vamos a ver después va a ser parte de lo que botánicamente se define como una corteza. El phloema secundario es un tejido complejo porque está formado por varios tipos celulares. Algunas de ellas van a ser las fibras estas células especializadas en el sostén de paredes lignificadas, muertas en su madurez que acá se muestra en un corte longitudinal y este sería como si una fibra en un corte transversal. Vamos a tener las células conductoras que son los miembros de tubo criboso que siempre van a estar acompañados justamente por las que se denominan células acompañantes. ¿Sí? Entonces acá lo que se ve es el miembro tubo criboso y alrededor las células acompañantes. Los miembros de tubo criboso son células conductoras que no tienen núcleo pero que están vivas y las células acompañantes son justamente células de un tipo parenquimático que van a ser las que estén ahí mediando las funciones interviniendo digamos en las funciones del miembro tubo criboso. En el corte transversal se vería de esta manera. ¿Sí? Acá vemos el miembro tubo criboso con las perforaciones que tiene en la pared que estas son lo que se llaman placas de perforación es lo que permite comunicar a una célula con la otra ya que justamente son células que van a estar conduciendo la savia y adyacente podemos ver a la célula acompañante. En el phloema también vamos a tener células de tipo parenquimático que son estas que se representan son estas que se representan acá en vista longitudinal y en un corte transversal que pueden ser células parenquimáticas que estén formando radios como vamos a ver ahora sin mucha complejidad o pueden tener algún tipo de contenido como cristales o almidones. ¿Sí? Por último podemos encontrar también esclereidas que son muy similares a las fibras estructuralmente solo que a veces adquieren formas un poco distintas formas más variables digamos que se pueden ver como están representados acá en la E o la I. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un poco más de lo mismo donde vemos las distintas células del phloema acá se muestra como los miembros de tubo criboso van a disponerse paralelos al eje del tallo van a ser los que estén conduciendo la savia y siempre van a estar las células acompañantes intercaladas entre ellos acá se muestran las placas cribosas estas son las paredes que conectan a una célula con otra que están cubiertas por cribas o sea por estas perforaciones que son las que van a permitir pasar fácilmente los compuestos y vamos a encontrar algunas células parenquimáticas también ¿Sí? Estas células parenquimáticas se van a disponer más que nada en lo que son radios ¿Qué quiere decir esto? Que si uno hace un corte transversal a un tallo vamos a ver las células conductoras y las fibras de frente digamos o sea en el corte las vamos a ver así como como bolitas porque estamos justamente es como cortar un caño por la mitad y mirarlo de frente y las células de parenquima las vamos a ver dispuestas así en radios en radios que discurren entre el silema secundario y el phloema secundario son radios continuos ¿Sí? Eso esa estructura tridimensional que tienen está dada por cómo se van dividiendo las células del cambium y cómo se van diferenciando en ese sistema tridimensional ¿Sí? Entonces los radios que son continuos entre el silema secundario y el phloema secundario presentan la particularidad de que cuando llegan al phloema pueden ensancharse como se muestra acá ¿Sí? En el silema secundario como es un tejido muy rígido siempre mantienen el mismo espesor por ejemplo si tienen un ancho de dos células en todo el silema va a ser de dos pero cuando llega el phloema pueden ensancharse como pasa acá que pasan a ser de tres ¿Sí? Esto es bastante importante porque es parte de los caracteres diagnósticos cuántas células forman el radio y si se ensancha o no se ensancha en el phloema y qué tipo de ensanchamiento tiene ¿Bien? Entonces ¿Qué pasa? Hasta ahora vimos lo que se generaba a partir de la aparición del cambio vascular que es el desarrollo del silema secundario y phloema secundario pero si yo empiezo a tener mitosis activa en la parte central del órgano ya sea el tallo o la raíz y se empiezan a generar muchísimas células nuevas de los tejidos conductores en esta parte cercana a la médula que justamente la médula va a ir siendo compactada hasta que en un momento desaparezca ¿Qué es lo que va a ocurrir con las células que quedaban por fuera? Las células del córtex y las células del epidermis van a estar siendo sometidas a una gran presión interna ¿Sí? Porque el diámetro de ese tallo sigue siendo el mismo el diámetro externo es el mismo pero hay un desarrollo muy grande en la parte interna entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno va a tener que aparecer algún tejido que vaya sustituyendo las distintas capas de los tejidos que están en el córtex y también la epidermis que es el más externo acá es cuando van a aparecer el cambio un suberoso o felógeno para formar felodermis hacia adentro la felodermis es un tejido de relleno bien de tipo parenquimático y suber que es lo que se conoce como corcho hacia afuera ¿Sí? Justamente el suber es un tejido que tiene sus paredes impregnadas con suberina que es una sustancia grasa y eso es para impermeabilizar ¿Sí? Va a estar ahí ahora sustituyendo el rol que tenía la epidermis va a estar ahí sellando va a funcionar como un tapón entonces la idea ¿Cuál es? Que no esté pasando este agua desde la parte exterior del tallo hacia adentro y justamente que con eso no pasen bacterias hongos y también va a ser una barrera importante para los distintos herbívoros ¿Sí? Va a ser una capa corchosa que va a estar protegiendo los tejidos internos entonces era muy claro donde aparecía el cambio en vascular para dar origen al CILM de floema secundario ¿Dónde puede aparecer el cambio en suberoso o felógeno? Bueno puede aparecer desde la epidermis hasta el floema secundario inclusive ¿Cuál es la condición? Bueno que en esos tejidos haya células que estén vivas y tengan núcleo para que con su capacidad de cierto tipo potenciales puedan convertirse nuevamente en células meristemáticas y dar lugar a la formación del suber y la felodermis ¿Sí? Generalmente en el primer año en que aparece el cambio en suberoso o el felógeno va a aparecer en la epidermis o sea el tejido más externo o en algún tejido que esté por debajo de la epidermis y cada año va a ir apareciendo un poco más hacia adentro ¿Sí? Va a ir sustituyendo los distintos tejidos a medida que la planta va creciendo a este conjunto que se forma lo que tenemos el meristema secundario que es el felógeno la felodermis que es ese tejido de relleno que forma hacia adentro y el suber que es ese tejido impermeable que forma hacia afuera a estos tres se los conoce como peridermis ¿Sí? Cuando uno escucha la palabra peridermis se está refiriendo a la sumatoria de esos tres elementos ¿Sí? Del meristema secundario y de los dos tejidos que forma ¿Bien? Entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno esto es mostrándoles cómo van a aparecer las peridermis tenemos esta planta que ya tuvo crecimiento secundario ya apareció el cambio en vascular ya formó silema secundario y floema secundario y bueno van a empezar a aparecer las peridermis ¿Dónde? Bueno pueden aparecer desde la epidermis hacia adentro inclusive en el floema secundario ¿Bien? Cada año van apareciendo más adentro y no aparecen de forma continua como el cambio en vascular sino que van a aparecer así en forma de arcos que se van a ir superponiendo uno con otros ¿Sí? A veces puede formar todo un continuo si justo el felógeno aparece así como en forma de un anillo digamos o puede que no puede ir apareciendo en las zonas donde la presión es más fuerte y necesita se necesita que los tejidos sean reemplazados entonces finalmente luego de algunos ciclos de crecimiento probablemente tengamos en una planta que presente un crecimiento secundario medianamente considerable vamos a tener toda una capa externa formada por distintas peridermis ¿Bien? Entonces así es como se espera más o menos que se vea un tallo de crecimiento secundario que presente un crecimiento secundario medianamente desarrollado ¿Sí? Entonces ahora sí es que podemos definir qué es una corteza ¿Bien? Una corteza botánicamente son todos los tejidos que quedan situados por fuera del cambio invascular ¿Sí? El primer tejido que aparece por fuera del cambio invascular es el phloema secundario ese es el primero ¿Sí? Entonces el phloema secundario es parte de la corteza después vamos a tener los tejidos del córtex ¿Sí? Que eran recuerdan puede haber parénquima puede haber colénquima puede haber esclerénquima ese córtex en tallos que presenten mucho crecimiento secundario van a ir va a ir desapareciendo porque va a ir siendo sustituido por las distintas peridermis hay muchos tallos que ya no les queda nada de córtex ¿Sí? de los grandes árboles también van a formar parte de la corteza las este peridermis ¿Sí? Acá dice la última peridermis y el ritidoma que ahora vamos a ver qué es esto y por qué hace esta puntualización de la última este peridermis eh acá tenemos cómo sería el corte de un árbol con varios años de crecimiento todo esto es el silema secundario que es lo que se conoce como leño o madera en la parte central está el duramen que es el silema secundario más duro el más compacto en la parte más hacia afuera está la albura que es este silema secundario un poquito más blando y todo lo que queda del cambio en vascular para adelante es la corteza botánica ¿Bien? ¿Por qué se define así la corteza? Bueno porque antiguamente cuando se extraía las cortezas de algunos árboles ya sea con fines medicinales o con fines alimenticios lo que se hacía era usar un elemento cortante ya sea un hacha o algún tipo de cuchillo grande se clavaba contra el tallo del árbol y la cuchilla era detenida donde aparecía un tejido rígido que justamente es el silema secundario entonces todo lo que se extraía era lo que estaba hacia afuera del silema secundario ¿Por qué la cuchilla llega hasta ahí? Bueno porque el cambio en vascular en realidad es un meristema bien chiquito compuesto por una fila de células o unas poquitas que son muy blanditas y a continuación tenemos el silema que son casi todo elementos lignificados entonces justamente la corteza botánica se define de esta manera por cómo era ese proceso de extracción y cómo sigue siendo en algunos casos en que se traen cortezas de forma más artesanal entonces ¿qué es esto del ritidoma que menciona ahí al final? Bueno ritidoma es lo que se define como la sumatoria de peridermis de distintos años y todos los tejidos que queden ahí incluidos en las distintas capas como vimos las peridermis van a ir apareciendo cada año más adentro entre la epidermis y el floema secundario incluido entonces entre las distintas peridermis van a ir quedando células de los tejidos que estaban ahí células de parenquima de relleno células de colenquima algunas fibras incluso células del floema de la parte no conductora digamos del floema más viejito ¿sí? entonces ¿qué va a pasar con todas esas células que van quedando ahí? y bueno ustedes piensen que son células que van a quedar por fuera del suber el suber es un tejido cubierto de son células que están cubiertas de suberina que es una sustancia grasa entonces es un tejido muy impermeable ¿qué es lo que va a pasar? no les va a llegar agua a las células que queden por fuera de él ¿sí? no va a llegar agua desde el silema que pase a través de ese suber entonces todos los tejidos que queden entre las peridermis van a ir muriendo ¿sí? entonces ¿qué es lo que va a terminar pasando? bueno en la mayoría de los árboles de a poco esos tejidos se van descascarando ¿sí? como quedan capas de células muertas en el medio a medida que se van secando y van perdiendo la turgencia eso se cae se descascara ¿bien? incluso las peridermis que surgen al principio también mueren porque van a ir quedando por fuera de peridermis más nuevas que tienen suber y que les impide la llegada de agua a las células entonces justamente ritidoma es ese conjunto de peridermis de distintos años y tejidos incluidos entre esas capas y es lo que vulgarmente la gente llama corteza ¿sí? cuando uno piensa en la corteza de un árbol que se refiere a eso que se descascara a eso que se arranca en realidad lo que está diciendo es el ritidoma del árbol porque como vimos la corteza incluye algunos tejidos más como el floema secundario ¿bien? entonces acá acá se ven los ejemplos de algunos ritidomas los ritidomas tienen patrones que son característicos de la especie tienen patrones de descascaramiento que son caracteres diagnósticos entonces se va a ir agrietando se va a ir descascarando y bueno esto va a depender de cuánto suber genere anualmente esa planta hay plantas que prácticamente no se descascaran y conservan ese ritidoma y hay otras que todos los años están deshaciéndose digamos de esas células viejitas entonces acá nuevamente tenemos un esquemita que nos resume qué es lo que uno encuentra si corta transversalmente un tallo de unos cuantos años con crecimiento secundario entonces en la zona central tenemos la médula que va siendo reducida a ya un espacio infinitesimal luego tenemos todo el silema secundario compuesto por el duramen que es el silema no conductor el silema más duro que está en la parte interna y la albura que es la parte del silema secundario más nueva y que no es tan rígido como el otro luego tenemos el cambio en vascular que es ese meristema secundario que de origen a los tejidos vasculares secundarios el floema secundario también compuesto por un floema interno que es el conductor y que es el más nuevo y un floema externo que es el que va perdiendo la funcionalidad y es donde van a aparecer varias peridermis también y luego vamos a terminar teniendo las peridermis o sea la peridermis más nuevita que aparece la que está más adentro y todo lo que queda por fuera es el ritidoma bien acá nuevamente es lo mismo representado de otra manera acá bueno todavía como que muestra la corte el córtex muestra el parénchima que es parte del córtex este sería el caso de un árbol que ha presentado la formación de poquita peridermis porque todavía subsiste algo de ese parénchima relleno que está por fuera de floema secundario pero lo que es interesante que muestra acá es esto que aparece que es una lenticela si vamos a ver un poco bueno vamos a estar viendo un poco qué son las lenticelas lenticela del latín quiere decir lenteja que justamente por estas formitas medio este riñonadas que tienen como una especie de lenteja medio achatada son protuberancias que aparecen en las peridermis que en el centro tienen orificio si un orificio entonces nosotros hemos hablado bastante de los estomas que están en las epidermis más que nada siempre pensando en las hojas si porque hemos hablado mucho de caracteres diagnósticos de las hojas pero los tallos muchas veces también tienen estomas los tallos verdes los tallos jóvenes presentan estomas porque van a estar intercambiando gases pero que es lo que pasa cuando ese tallo tiene un crecimiento secundario donde aparecen las peridermis y sucesivamente va siendo reemplazada la epidermis bueno generalmente donde estaban esos estomas van a aparecer estas lenticelas como una especie de sustituto en esa función de intercambiar gases entonces tenemos tres tipos de lenticelas que va a estar dado por cómo es su estructura y cómo es su complejidad las de tipo 1 son las más sencillitas de todas acá lo que estamos viendo en esta parte exterior es el suber todo esto son células de suber que se generan y en la zona donde estaba el estoma de la epidermis tenemos la lenticela que se ve así como una especie de volcancito y en general queda como parte del suber medio agrietado hacia los costados entonces ¿cómo va a ser esta lenticela? va a estar formada por todo este tejido de relleno que van a ser células con suberina ¿sí? como al igual que el resto de las células del suber lo que tiene que va a ser menos compacto que en el suber que tenemos hacia sus costados va a dejar espacios intercelulares justamente para permitir el pasaje de los distintos gases entonces podemos encontrar que tiene distintas capas que se van formando año a año a medida que van apareciendo más epidermis más nuevas y el tejido que aparece al principio en general es más laxo y con paredes delgadas y el que va apareciendo más hacia el final se va volviendo un poquito más compacto el que va quedando más hacia adentro bueno las lenticelas de tipo 2 son como estas que aparecen acá acá el tejido que va a estar constituyendo la lenticela va a ser un tejido laxo donde vamos a tener células que no están suberizadas esto es este el ejemplo de lenticelas de un tipo de roble donde acá donde dice UF son todos células de relleno que no están suberizadas pero qué pasa más allá de que una lenticela la idea es que permita el intercambio vacioso está formando parte de de esa zona donde están las peridermis que lo que están buscando es aislar los tejidos internos del exterior entonces lo que van a tener es como una capa de cierre una capa que esté por debajo de estas células no suberizadas que sí van a estar suberizadas esto es la capa que sella este sella digamos el contacto directo con el exterior ¿sí? ¿qué es lo que va a ocurrir? año a año se van a ir formando capas nuevas en estas lenticelas también y de a poco se van a ir desprendiendo las que van quedando hacia afuera ¿sí? entonces vamos a tener tejidos de rellenos laxos y capas de cierre que se van a ir renovando las de tipo 3 son las más especializadas las más complejas porque van a presentar varias capas de cierre entonces acá vamos a tener el tejido de relleno que va a estar estratificado de alguna manera entonces vamos a ir vamos a tener una alternación entre el tejido que no está suberificado el que es laxo con el que sí está suberificado las que serían las capas de cierre entonces año a año vamos a tener varias capas varios estratos de cada uno de estos ¿sí? entonces el tejido compacto de cierre tiene varias células de espesor y cuando van van apareciendo células nuevas con el nuevo crecimiento se van rompiendo ¿sí? entonces lo que termina quedando es algo como esto esto es el ejemplo de un prunus que como vemos tiene acá en se ve como en azulcito lo que son las capas de cierre y en un color más tenue como en este violeta clarito lo que son las capas de relleno ven que tenemos capas de cierre capas de cierre capas de cierre capas de cierre capas de relleno y así va y todas las viejas se van quebrando se van descascarando y van quedando solo las más nuevas pero igual tiene varias capas de cierre que se forman año a año estas son como las lenticelas más complicadas digamos las más complejitas anatómicamente hablando acá por debajo lo que tenemos estas células que están acá son las del felógeno que son las que están formando estas células ¿bien? al igual que ocurre en cualquier peridermi ¿sí? bueno ahora vamos este hablar un poquito de los distintos tipos de cortezas entonces es interesante que las cortezas tienen varias este varias formas de ser clasificadas algunos autores las clasifican en función de cuántas células este rígidas del tipo de fibra si esas tienen este otros se centran más en cómo es la estructura del fluo de masec secundario nosotros acá vamos a ver una clasificación que este se enfoca más que nada en cómo son las células del fluo de masec secundario dónde aparecen algunas fibras y cómo son las peridermis que se forman ¿bien? entonces vamos a encontrar tres tipos de cortezas vamos a estar hablando de los radios del fluo de masec la disposición del grupo de fibras y la estructura de la peridermis acá tenemos la corteza de tipo 1 la más sencillita este es un esquema de cómo es esa corteza acá tenemos el silema secundario y este es el cambio vascular que no forman parte de la corteza la corteza empieza de acá hacia arriba tenemos todo esto sería el floema secundario ¿sí? y estos son los radios parenquimáticos del floema secundario como ven los radios son rectos no se ensanchan y están todos dispuestos de una forma más o menos paralela luego en la parte del córtex vamos a encontrar las fibras del floema ¿sí? estas son generalmente son células viejas del floema que van siendo desplazadas a medida que hay crecimiento nuevo y bueno el floema secundario llega hasta acá van a estar agrupadas así en lo que llaman casquetes de fibras en grupitos de fibras y acá tenemos la zona del córtex ¿bien? por fuera vamos a tener a las peridermis que tiene una forma bastante regular donde se van superponiendo distintas capas concéntricas entonces esta es una corteza de tipo 1 ¿cómo es una corteza de tipo 2? bueno acá como ven los radios del floema se van a ensanchar ya no van a ser así regulares como veíamos antes y van a estar en algunos casos anastomosados o sea se van fusionando un radio con otro ¿bien? en el córtex van a aparecer las fibras del floema que quedan como más desplazadas hacia el centro ¿sí? acá ya no están marcando la delimitación de hasta donde llega el floema secundario porque el floema secundario llega hasta acá van a quedar como en el medio de ese córtex ¿bien? y el ritidoma mantiene esa estructura de capas alineadas de forma concéntrica ¿bien? o sea la diferencia principal es que los radios de floema secundario se ensanchan y que las fibras los grupos de fibras están un poco separados de ese floema secundario esas son las dos las dos diferencias principales con la corteza de tipo 1 ¿cómo es la corteza de tipo 3? bueno acá lo que vamos a tener es que hay una clara separación entre el floema conductor que es el más interno el floema más nuevo y el floema externo que deja de ser conductor y que se colapsa ¿sí? acá las células van perdiendo un poco su estructura se van aplastando digamos y se van lignificando se van convirtiendo en células de tipo fibroso todas ellas ¿qué va a pasar? acá ya no vamos a tener nada de córtex porque tenemos un ritidoma muy predominante que además se caracteriza por ser por estar formado por varias peridermis secuenciales y que además se ramifican ¿sí? ya no van a estar dispuestas de esa forma concéntrica ordenadita sino que podemos tener estas ramificaciones como se ve acá ¿bien? esos son los tres tipos de corteza que vamos a encontrar a veces es bastante sencillo clasificarlas a veces es un poco más complejo en realidad depende un poco de la calidad del preparado no siempre es fácil cortar una corteza y obtener un preparado donde las células se puedan observar bien bueno ahora les traje un par de ejemplos de algunas cortezas de cómo se van a ver las vamos a ver en el práctico y vamos a ver algunas más les traje un ejemplo de una corteza de uso alimenticio que es la canela y otra de uso más medicinal que es la cinchona la corteza de la quina entonces como ven acá es como se vería un corte transversal a la corteza y acá se ven los elementos que forman la corteza de la forma en que uno podría encontrarlas en un polvo por ejemplo también a veces hay que analizar las cortezas en polvo y ahí tenés que recurrir a buscar los elementos celulares de forma separada entonces acá como vemos tenemos la zona del phloema secundario porque tenemos los radios del phloema secundario que acá se ensanchan un poquito acá tenemos algunas fibras que son propias del phloema secundario y lo que es interesante en esta corteza es que tenemos ideoblastos secretores tenemos células de aceite justamente en esta zona del phloema secundario estas son las células que le dan el color y el olor y el sabor a la canela el phloema secundario llega hasta acá y todo lo que tenemos por fuera se vuelve un tejido fibroso más que nada bien y vamos a tener las peridermis más hacia afuera que acá en este caso no se representaron los mismos los mismos elementos se ven acá en lo que sería material fragmentado aparecen gránulos de almidón que son bastante comunes en las cortezas muchas veces en las células de tipo parenquimático que son parte del phloema secundario o del córtex cuando todavía persiste hay granulos de almidón y hay cristales también vamos a tener elementos rígidos como las esclereidas o algunas fibras que aparecen agrupadas y el carácter diagnóstico principal son estas células de aceite este es el caso de la corteza de la cinchona la corteza que se usa de forma medicinal para tratar la malaria que es de donde se obtiene la quinina esta no es justo la especie principal de la que se obtiene es otra especie emparentada es una especie del mismo género que acá lo que tenemos nuevamente es la zona de phloema secundario con sus radios en este caso como ven los radios son regulares no se están ensanchando tenemos algunas fibras que están siendo parte de ese phloema secundario y acá vamos a tener células secretoras pero que van a aparecer en la zona del córtex más que nada no van a estar en el phloema secundario sino que van a estar un poco más externas tenemos algunos granos de almidón y cristales y aparecen por fuera las peridermis ordenadas concéntricamente este esquema representaría una corteza de tipo 1 radiofloemáticos separados y algunos grupos de fibras que aparecerían acá inmersos en el córtex que en este caso no se ven y las peridermis ordenadas de forma concéntrica en la parte exterior nuevamente acá se ven los elementos que uno puede encontrarse en un polvo que son los mismos solo que ahora no vamos a tener este ordenamiento sino que vamos a tener que ir a buscar los elementos que puedan tener un valor digamos en la identificación generalmente eso son las estructuras secretoras algunas clareidas o gránulos de almidón que como vamos a ver tienen estructuras características bien bueno ahora un poquito para ir terminando las aplicaciones de las cortezas a modo de de relato de algunas cortezas relevantes y los usos que tienen tenemos por ejemplo la obtención del corcho que se extrae de la corteza de algunos árboles pero sobre todo del carcus suber entonces el proceso de obtención del corcho es primero el primer felógeno que ese árbol forma es en la epidermis y puede permanecer en la planta de forma indefinida entonces para producir de forma comercial el corcho lo que se hace es arrancarse esa primera peridermis que en general se hace cuando el árbol ya tiene unos 20 años y por lo menos unos 40 centímetros de diámetro bien entonces va ahí va a empezar a aparecer felógeno nuevo en tejidos más internos que es capaz de producir corcho de forma comercial en más o menos unos 10 años si la particularidad de este árbol es que genera mucho suber o sea mucho corcho y de una forma muy ordenadita por eso es que sirve para obtener el corcho comercial la mejor calidad de corcho se supone que se obtiene en árboles que tienen por lo menos 150 años y que han sido descorchados de forma este sucesiva cada 10 años bien acá se ve cómo queda el árbol después de que le extraen las capas externas de la corteza que es donde está el corcho bueno otra aplicación ya la hemos hablado un poco que es la obtención del caucho existen por lo menos 2000 especies productoras de gomas pero la más famosa es E.V.A. Brasiliensis que es de la que se obtiene la mayor parte del caucho se realiza a partir de este proceso en que se le clava esta barra de metal para extraer el líquido de los latisíferos que están en el floema secundario y a pesar de la tecnología en la fabricación de caucho sintético aún se requiere caucho natural para la mayoría de las aplicaciones aunque sean en un bajo porcentaje y bueno por último una aplicación un poco más etnobotánica o sea de la relación de las plantas con las distintas sociedades y más que nada con las culturas indígenas que es el caso de la yurema la yurema es un árbol es una planta de Brasil más que nada cuando se habla de yurema se hace referencia a la mimosa tenuiflora antes conocida como mimosa hostilis hay algunas otras mimosas que a veces también se les dice yurema pero principalmente es esta y la yurema también se le llama a una preparación preparación a un brebaje que se utiliza en ceremonias religiosas para este brebaje se usan partes de la corteza más que nada de la raíz pero también del tallo de esta especie ¿bien? entonces van a realizar distintas preparaciones que se usan como ofrendas para los orillas los orillas son digamos los dioses que aparecen en la Umbanda la Umbanda es una religión de la población afro de Brasil que tiene muchos elementos de las religiones africanas mezcladas con algunos elementos del catolicismo y de las propias costumbres de los indígenas nativos de acá del norte de Brasil es justamente a la que pertenece Yemanjá que creo que es la más famosa capaz y se utilizan bueno estas preparaciones estos brebajes en ceremonias de iniciación y de conexión espiritual entonces estas ceremonias se realizan justamente al pie de las mimosas de estas plantas o de algún otro árbol sagrado y bueno es interesante que esta planta en su corteza tiene DMT que es la dimetiltritamina que es un potente alucinógeno de los más conocidos que justamente es el que tiene las propiedades digamos de bueno psicodélicas que se usan en estos rituales y que también tiene grandes potenciales como terapéutico para distintos trastornos de la mente bueno acá es una representación de este como se ve la mimosa la yurema una representación un poco psicodélica y esta sería la preparación de ese brebaje que también se llama yurema que es donde se utiliza la corteza de las raíces y de los tallos de la planta bueno hasta acá vamos con el tema cortezas de las raíces de las raíces